Mis amigos, muy buenos días. Nuevamente la Oficina de Talento Humano y Desarrollo Organizacional haciendo un aporte a la convivencia, haciendo un aporte al clima laboral. Cápsulas de Javier inician este año y queremos invitarles, así como cualquier persona que va a laborar necesita herramientas y equipos de trabajo, queremos invitar a que las herramientas que nosotros usemos en el municipio sean herramientas emocionales, como lo son la motivación, que es importante para mantener el ánimo, para mantener las ganas de cumplir con nuestras tareas. Otra herramienta que debemos de tener fuerte es el compromiso. Cuando hay compromiso, hay cumplimiento. Cuando hay compromiso, hay disciplina. Y la tercera herramienta, muy importante para trabajar en este año, es la convivencia. La invitación entonces es para que todos y cada uno de los funcionarios del municipio aportemos a fortalecer la convivencia laboral, a fortalecer los equipos de trabajo desde actitudes empoderadas, desde actitudes de liderazgo y fundamentalmente con todo el compromiso que tenemos con la administración. Una feliz semana para todos y nos estamos viendo. ¡Gracias!